Buenas, ¿cómo están? Estamos acá con Marie Gowirik. Ella es escritora, es docente también. Y viene a presentar, esta vez, dos libros. Primero, su última novela, que se llama Ese tiempo que tuvimos por corazón, que edita Penguin Random House. Pueden conseguirla acá en el stand de Penguin. Pero también viene a presentar una reedición de un libro de poemas suyo muy hermoso, que se llama Un método del mundo, que lo edita Blatty Ríos. También está la nueva edición en su stand de Blatty Ríos. Primero que nada, bueno, muchas gracias, Marie, por venir acá. Te quería preguntar, para ir arrancando, ¿qué fue primero, la maestra o la escritora? Creo que... Ninguna de las dos. La primera fue la alumna. Fui alumna primero. Después de ahí fue escritora o poeta. Y después, docente. Sí. ¿Por qué decís que fuiste primero alumna? Porque antes de aprender a leer, incluso, me encontré con el mundo de la escuela, de la docencia y de la poesía, desde el lugar de alumna. Que fue un lugar que disfruté mucho y que extraño, incluso. De estudiante, de alumna. ¿Nunca más volviste a ese rol? Sí, cada tanto vuelvo. Sí. ¿Te gusta? Me encanta. Sí. ¿Y cómo fue unir tus dos oficios, el de docente y el de escritora? Porque en tu literatura, tanto en tu narrativa como en tu poesía, se cruzan esos dos universos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue darle lugar a la experiencia en la escritura? Saber que lo que iba a salir de mi experiencia iba a ser lo más sincero y genuino y lo mejor que yo iba a poder dar porque era como el conocimiento que yo tenía en el mundo. Y en algún punto, la escritura siempre está asociada a conocer algo y a saber sobre algo. Y a mostrarlo, ¿no? Y a mostrar. Entonces, bueno, yo sobre lo que empezaba a saber, y no solo a saber, sino también la idea de preguntarse sobre algo, que también está asociada al conocimiento, era sobre la docencia. ¿Y sentís que tu rol como maestra influenció de alguna manera tu rol de escritora? Puede ser, sí. Cuando escribo me gusta sentir que voy a ser comprendida. Algo didáctico. Sí, para mí esa idea como de que hay, de que bueno, no importa si este poema es cerrado y que la gente lo sienta. O sea, yo no estoy en contra de esas formas. Pero no es la tuya. Pero no es la mía. No me quedo tranquila. Entonces, siempre hay como algo pedagógico, como de querer explicar algo, contarlo y quedarme con la tranquilidad de que alguien va a poder comprenderlo. Quien lo lea va a poder comprenderlo. Por eso hay cierta sensación de simpleza, sobre todo en los poemas. Paso por una complejidad muy grande para llegar a ese nivel de simpleza, como si hiciera una bajada del conocimiento de lo que sé. Una síntesis. Sí, una bajada. Como en la docencia se habla de transposición didáctica. Como de una idea que es muy compleja, bajarla como a la imagen más simple y empezar por ahí. Y ese trabajo que decís, lo haces en tu escritura. Sí, lo hago. Y también en la docencia, ¿no? Y también en la docencia, sí. Qué lindo. Vos sos maestra de gente de qué edad, más o menos. Trabajo en escuelas primarias y también trabajo con adultos. Igual yo pienso que ser docente no... Para mí tiene que ver no solo como la... Esto es algo más allá de mí, como es algo que yo observo, como que las maestras son maestras toda su vida. Yo la otra vez me fui de viaje y alguien tenía como que poner el documento para poder pasar en un escáner y no lo podía hacer. Y se acercó una señora y empezó como a mostrarle y yo le dije a mi novia, ella debe ser una maestra jubilada. O sea, como pienso que la docencia es una actitud, una buena docente, ¿no? Obvio que siempre hay... Cada uno elige cómo llevar adelante una profesión. No la quiero romantizar. Pero bueno... Es algo que no haces para nada en el libro, ¿no? No lo hago. A mí me dio esa sensación, por lo menos, como que no estaba esa búsqueda. No. Ni de romantizar la docencia, ni de romantizar la pobreza, ni de romantizar la droga, que también es un tema que se va tocando. Sí. Ni de estetizar la violencia policial. Son cosas que se cuentan, que aparecen, pero desde una mirada muy... Para mí muy única. Es algo que no había leído en otros libros. Primero porque no leí muchos libros con personajes principales que sean docentes, maestras. Y segundo porque cuando se tocan estos temas, como la violencia, la droga, y cuando alguien toca los temas de personas de clases más bajas, suele haber un trabajo casi amarillista, muchas veces, como de usar eso, más que de contarlo. Claro. Y en tus libros no me dio esa sensación. Ni en este, ni en tu novela anterior, que también es muy hermosa. Qué bueno. Y te quería preguntar, un poco hablando de esto, porque en tu novela hablás de plata. Hablo de plata. Está docente, por más que está encantada con su trabajo y lo hace a pura gana, se empieza a quejar en el transcurso del libro de que no le pagan bien, de que muchas veces pone de su bolsillo para los materiales y empieza a reclamar. Más allá de que tal vez los reclamos no llegan a nada. Pero, ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, yo necesito esto, necesito hacer este reclamo en la literatura? Sinceramente, yo me propuse contar como lo que es parte de la realidad. Y la realidad docente es que hay mucha precarización en todos los ámbitos de la docencia, incluso en la educación privada. Entonces, solo que... Y al ponerme a hablar sobre eso, el dinero aparece. El permiso que me di fue poder hablar del dinero, porque a veces sí, en la romantización de la docencia, del dinero no se habla, porque es algo que se hace por vocación. Entonces, bueno, al decir, voy a hablar de dinero, voy a hacer cuentas, porque es lo que hace... Aunque sea una vocación, ¿no? Hace unos años, unos amigos hicieron una intervención y había un cartel que decía, hago cuentas todo el día. Como que un poco me lo llevé adelante bajo esa idea de alguien que hace cuentas todo el día, que es muy común en hoy en día realmente de casi todos los trabajadores. Pero bueno, sí le di ese permiso a esta maestra de que pueda hablar del dinero de la misma manera que habla de su deseo, que habla de sus estrategias, de su miedo, de lo que fuera, que el dinero sea un tema permitido. Me interesa esto que hablás de, por un lado, la vocación y esta tensión que genera con la precarización laboral, como este doble juego de que la maestra tiene que ser todo a la vez y no puede reclamar por un buen sueldo, ¿no? ¿Cómo viviste vos? Primero, ¿cómo vivís la tensión entre vocación y precarización en tu vida como docente? ¿Y cómo la plasmaste en la literatura? Yo la vivo desde siempre, como no sé, no la vivo como una tensión, lo vivo como eso que te decía antes, de la misma manera, yo puedo hablar de dinero, puedo pedir cuánto quiero ganar, en las escuelas, o sea, en la educación formal es más complejo porque obviamente uno pertenece a una comunidad y esta comunidad está atravesada por esto que estamos hablando y no por ella misma sino por una, hay toda una sociedad romantizando la docencia y bajo esta idea de la vocación precarizando y aceptando la precarización. Genera casi una violencia, ¿no? Hacia los y las docentes muchas veces. Sí, yo no lo, nunca lo había puesto bajo esos términos pero puede ser, sí, se podría hablar de violencia, sí. entonces yo siempre lo separe. ¿De qué manera? Igual fue un ejercicio cuando empecé a dar clases de manera privada dentro de mi casa, yo doy talleres, ahí fue el ejercicio más fuerte porque ahí poder hablar del dinero, decir, me tenés que pagar de tal fecha a tal fecha, cuánto voy a cobrar, cuánto quiero ganar, ahí empezó a depender totalmente de mí y esto que estamos diciendo ya no había excusa, ¿no? Es como, bueno, el sindicato no convoca a, o sea, y bueno, y ahí tuve como que todavía profundizar más en esto que una cosa es el afecto, el deseo, la amistad, incluso que uno pone en el acto de la docencia y otra cuestión es la economía o el dinero y que yo puedo o puedo cobrar por mi trabajo. Como yo una vez, me pongo el ejemplo, como uno va a un restaurante y hay un precio en el plato y lo paga, en algún punto la docencia podría verse así y también, pero sin líneas tan duras, como alguien me dice, mirá, me está pasando esto, obvio, sí, seguís viniendo, no hay problema. Pero también es una decisión. Sí, pero no, claro, pero bueno, eso, no unas líneas duras sobre esta economía, pero sí como saber que por lo menos es algo de lo que se puede hablar sin vergüenza, ¿no? Sin sentir que estoy haciendo algo malo o soy menos buena. cuesta. Sí, cuesta, pero se aprende, todo se aprende. Se aprende, ¿no? Bueno, hablando de aprender lo que cuesta, me interesó mucho la forma en la que en el libro escribís sobre, primero sobre droga, más que nada, que vos nombrás como Bocanada, ¿no? La Bocanada. La Bocanada. Sí. ¿Cómo fue esta inclusión y tuviste algún cuidado o algún deseo particular a la hora de abordar este tema en tu novela? Sí, yo lo que pensé fue en algún punto, sí, obviamente, busqué referencias en las drogas que existen, pero decidí que la droga se llame la Bocanada y nombrarla de otra manera para borrarle los estigmas que aparecen si uno directamente nombra como algo que ya existe y aparece obviamente todo un bagaje sobre eso porque quería nombrarla incluso que sea como un personaje, ¿no? Cuando aparece la Bocanada. Entonces, pensé en eso, como no quería cargar con los estigmas sino que uno pudiera seguir viendo al personaje que es Dylan actuando con sus capacidades, con sus taras, con su potencia, con su tristeza y no que, bueno, ah, es la droga, ¿no? Y creo que hablar de la Bocanada permite que uno siga conectando con él y no lo estigmatice o no lo, no lo, eso, no baje una mirada ya preestablecida, preestablecida. Y me gustaría también, ya que hablamos de tu nueva novela, volver a este libro, Un método del mundo, ¿no? Que vos publicaste en 2017, 18... Fines de 2016, era. Ah, 16, bueno, ya hace bastante. Y es un libro de poesía que se está reeditando. Se está reeditando. Lo cual es algo raro. Para la poesía. Que se reedite un libro de poesía en estas condiciones de la industria, ¿no? Que entre la crisis del papel, los aumentos del dólar, lo que sale un libro, y que una editorial como Blati Ríos apueste a reeditar un libro de poesía, es llamativo. Es llamativo. Y es un libro que está agotado. Sí, hace mucho que está agotado. Yo me acuerdo que en 2018 yo pedí libros y me dijeron que no tenían. Yo también. Había algunos distribuidos, pero no tenían para darme a mí. Entonces, por ahí conseguías uno que había quedado atrás de otro en algún lugar, pero no, no se conseguía. Sí, claramente, es lo que vos decís, es una apuesta. A mí me... Fue una apuesta desde el principio cuando dicen vamos a hacer un libro de poemas porque las personas consumen, o estás a idea en la industria, ¿no? Como los libros de poesía se venden menos. Es verdad. En general las personas tienden más a decir como bueno, yo no leo poesía, no la entiendo. Lo que pasa es que la poesía contemporánea que se produce es totalmente accesible, es muy narrativa. Claro. Entonces, creo que desde ahí habría más lugar para los libros de poesía. Claro, para que la gente que no conoce se acerque. Sí, y yo también pienso que lo que pasó en particular con Mariano y con Damián, con Mariano Blat y con Damián Ríos, que desde el día uno que los conocí me apoyaron mucho, siempre me acompañaron, me tiraron como toda la mejor y parte de eso también es el trabajo de un editor, ¿no? Como acompañar a alguien en su carrera y creo que ellos como acompañando como también la publicación de esta novela dijeron aprovechamos y vamos de nuevo y en algún punto están acompañando mi recorrido y yo en eso estoy muy agradecida. Creo que eso hacen los buenos editores y editoras. Bueno, y para cerrar ¿te gustaría leer un poemita de este libro que están reeditando? Bueno, leemos que no tenemos la edición nueva que tiene una tapa preciosa. Sí, porque no la llegamos a pasar a buscar. E incluye un prólogo nuevo también escrito por vos que es muy hermoso. Bueno, ella es María Obrík va a leer un poema de su libro Un método del mundo reeditado ahora por Blat y Ríos. Una mujer que se crió en un coso de monjas me contó que a los 10 después del terremoto del 44 la mudaron de un coso a otro coso de monjas. Todo esto en San Juan y que la primera noche acostado temprana en su camita estaba pensando a sus hermanos a sus primos y a sus papás pero en la calle había una fiesta y tanto bailaban en la fiesta zapateaban levantaban tierra por el aire gritaban malas palabras de la alegría. Se escuchaba por la ventana del coso de monjas la risa de las mujeres de sus escotes de sus jetas pintarrajeadas polleras prontas a levantarse a mostrar las bombachas abrir las piernas los tipos enloquecidos por el verano se escuchaban los niños corriendo por todos lados enamorados durmiéndose vencidos sobre las sillas a un costado del baile borrachos del vino que chuparon sin que nadie los viera todo podía oírse todo las mesas llenas de comida gorda las luces pocas y amarillas para aprovechar los permisos de la noche tanto se divertían los malditos que hijos de puta la música era tan hermosa hermoso gracias bueno ella fue mario uirik pueden conseguir sus dos novedades una en el stand de blaty ríos su nuevo libro de poesía su reedición de un libro de poesía y la otra en el stand de penguin random house con su nueva novela bueno muchas gracias mario por tu tiempo y la otra en la